Nerea, con una victoria y otro pódium, reafirma en el liderato de la categoría senior, que tiene prácticamente el campeonato definido. En la categoría junior, Hugo Naturil y Pedro Vilches pegaditos. En cadete sigue líder Samuel, pero también tendrá que disputar la última carrera. Uno tiene la victoria confirmada y luego Lucas Fluxa en los alevines la tiene prácticamente definida. Después en D2, Moisés Soriano ha vuelto a recuperar el feeling y vuelve a adelantar a Antonio Garay en la clasificación. En Caceta no tenemos pilotos de forma habitual, pero en esta carrera han corrido con nosotros Eliseo y Carles Martínez. Y Eliseo ha ganado las dos carreras y Carles en su debut, la verdad no nos lo esperábamos, ha hecho dos pódiums, haciendo además la pole, batiendo el récord de la pole del campeonato de España. Después de tres años estamos recogiendo unos frutos increíbles y formando pilotos que además de liderar y de ganar aquí en Valencia, lo están haciendo en el campeonato de España y preparándolos para dar el salto a la Fórmula 4.